Me encanta bailar, poniéndome una canción que me motive, soy más alegre. ¿Por qué no bailamos más? ¿Y por qué solamente bailamos con las personas de nuestra generación? Bueno, los pigmeos, que son una tribu con una enorme sabiduría, a veces cuando se enteran de que nosotros no bailamos lo suficiente, intuyen que debemos estar un poco mal. El baile es una expresión de la alegría, es una expresión de encuentro, es una expresión de celebración. Y está más que demostrado que mover el cuerpo acompasado con la música tiene efectos muy beneficiosos en todas las dimensiones del ser humano. ¿Por qué no bailamos con personas de otras generaciones? Probablemente por una serie de condicionamientos mentales, donde parece que es raro. Sin embargo, yo sí he visto nietos bailando con los abuelos, he visto gente de distinta edad bailando, y a todos ellos disfrutando. Precisamente hay una serie de elementos que creo que hacen que la edad sea totalmente irrelevante, y una de ellas es la música y el baile. Yo creo que es algo que nos une a todos, y es algo que es importantísimo no perder. Hace un par de años tuve a una hija americana en casa, nosotros somos muy de series, y siempre en el principio me pongo a bailar delante del televisor. Bailo ese minuto o ese minuto y medio, los niños se ríen, otra me dice mamá, ya tal, pero yo en cada capítulo me levanto y bailo. Bueno, pues mi hija americana me dijo, Marina, hemos empezado a ver esta serie, ahora en inglés, no hay un capítulo que no me acuerde de tu baile. Claro, yo creo que, lo que voy a decir va a sonar un poco sorprendente, aún así lo voy a decir, yo creo que la alegría y el entusiasmo están profundamente castigados. Hoy en día hay que tener un enorme coraje para moverse por la vida con alegría y entusiasmo, sencillamente por celebrar que estás vivo. Todo el mundo pensaría que te ha tocado la lotería, porque si no, ¿para qué vas a estar tan contento? Hay personas que se sienten ofendidas cuando ven a alguien alegre, hay personas que se sienten intimidadas cuando ven a alguien entusiasta, y al final esa luz interior que todos tenemos y que se expresa como alegría y entusiasmo, se va apagando sencillamente para ser aceptado por el resto. Y esto es curioso, porque luego en la inautenticidad en la que vivimos decimos, no, hay que estar alegres, hay que ser entusiastas, pero aquella persona que expresa esa alegría y expresa ese entusiasmo parece como que está haciendo algo inadecuado. No, está haciendo algo muy adecuado. Lo que es inadecuado es la forma de mirar eso que está haciendo. Luego, no es la persona la que tiene que dejar de hacerlo. Por ejemplo, somos nosotros los que tenemos una mirada enjuiciadora, los que tenemos que cuestionarnos de qué forma estamos mirando, porque el ser humano fue puesto en esta tierra para vivir con alegría, no para vivir con tristeza, para expresar entusiasmo, para celebrar la vida, y da la sensación de que se nos ha olvidado. Y cuando alguien nos lo recuerda con su alegría, con su entusiasmo, con su fuerza, nos intimida, ¿por qué? Porque ya lo dijo muy bien Marianne Williamson, en palabras que luego utilizó Nelson Mandela, el ser humano realmente no tiene miedo a su oscuridad, el ser humano tiene miedo a su luz. Y todo lo que es alegría, todo lo que es entusiasmo, te recuerda a la luz que hay en ti. Pero es que esto nos desborda, porque nos parece demasiado bonito para ser real. Soy Mario Alonso.